¡Suscríbete al canal! ¡No disparéis! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí en mi grupo 2! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí en amongstoclon de su posición. Enquipenemos lente en puzco en grecia. Vuelve la恩 determinaria en 400 de suavez y luego está nos vemos. ¡Lentiré! ¡Ah, понял! ¡yeah! ¡Vijo! ¡Bien! ¡Nos miem dan travesse a la luz sobrevuelta... ¡Bioamos que pudimos separar! ¡Soy! ¡Soy, chucón, chico! Ya está. Deberíamos verlo en cualquier momento. Afortunadamente, esta cosa está casi rota y es muy fácil de piratear. Sí. Que Dios bendiga a los franceses. Bien. Necesitamos el servidor de datos que hay ahí dentro. No, no, no. No, no. Venga ya. Si ese piloto hippie tuviera pelotas, ya estaríamos bebiendo margaritas en la zona de impacto. Tengo las coordenadas para un punto de impacto estimado. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien. Ahí está. Ha aterrizado a un kilómetro de distancia. ¿Estás seguro de eso? Hagar acabó de sacar de su órbita y derribar esa chatarra, así que un poco de respeto. Pero muy poco. Sargento, necesitaremos un vehículo. Ya te he oído. Ahí no hay mismo. Podemos pedir prestado un vehículo en el pueblo. Podemos pedir prestado un vehículo en la zona de 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 la zona. Podemos pedir prestado un vehículo en la zona de 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 la zona. No hay ningún errores que nos deja deesar de hacer de la zona. ¡Ano puede ser! ¡Los subos Crossingaları... recarganlo! Podríamos dejar la calle principal e intentar subir a los dejados. ¿Dónde está Hagar y qué habéis hecho con él? ¡Que alguien coja a esa maldita ametralladora! ¡Vamos a pasear! ¡Ey, ayuda! ¡Que alguien coja! ¡Un gran arco de trabajo! ¡Un perrito! 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 ¡Algo se mueve! ¡Más enemigos! ¡Un perrito! ¡Un perrito! ¡Sueve el culo! ¡Por el pueblo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos, presto! ¡Tenemos que llegar a la zona de impacto! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, presto! ¡Vamos, presto! ¡Vamos, presto! ¡Vamos, presto! ¡Pero cuando diga esto va a tener un pedo que verás! ¡Ya está aquí! ¡Maldita sea! ¡Aguirre no dijo que fuera así de grande! ¡Den la leche! ¡Por Dios santo! Eso es lo más impresionante que he visto en toda mi vida ¡Vamos a por ese maldito satélite! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!